Buenas tardes mi gente, soy Roger Rivera, estoy trabajando en un 2011 Hyundai Sonata el Hyundai Sonata 2011 el propósito de este video es para este Sonata, un Hyundai reemplace la Fjupan, para que no tumbes el tanque el acceso para la Fjupan está en la parte de atrás, en el trunk, en la cajuela para que no tumbes el tanque, lo que yo hice fue hacer un corte lo puedes hacer mejor que yo, la verdad fue improvisado yo hice un cincel, unas pinzas para cortar también verdad, porque no necesitas cortar mucho, necesitas cortar lo que son casi unas 2 pulgadas nada más, lo doblas hacia arriba, lo doblas hacia arriba y sale la Fjupan ok, no necesitas quitar el tanque para cambiar el Fjupan porque no sale si no haces ese corte, te digo porque yo, a mí me tocó, verdad, hacerlo ahorita ahí está la vieja, verdad si, si se dan cuenta, este, la forma que tiene vamos a verla verdad, la forma que tiene so, les recomiendo, verdad que no necesitas quitar este el tanque de gasolina para hacer el reemplazo de la Fjupan mi gente, eso es todo por hoy, nada más este, un tip, un pequeño consejo por ahí ojalá les sirva, verdad este, ya saben un corte, un pequeño corte, nada más puedes usar pinzas de corte con un cincel con unas pinzas unas pinzas doblas hacia arriba y ya sale la Fjupan eso no se les olvide este, es un Hyundai Honda Isonata año 2011 este, y eso es todo por hoy, verdad ojalá les sirva este video a todas aquellas personas que les gusta hacer mecánica eso no necesitas quitar el tanque en un Hyundai Isonata 2011 un pequeño corte, va Dios me les bendiga